Muy buenas tardes comunidad académica de Uniminuto, me encuentro con Bruno Givodan, él es estudiante de la maestría en economía social y solidaria del Instituto Católico de París. Bruno, buenas tardes. Buenas tardes. Cuéntenos a qué se debe su visita en Uniminuto. La cosa es que en Francia estoy haciendo una maestría sobre la economía social y solidaria y ahora estoy en Cali porque voy a hacer mi práctica como voluntariado en la sede de Cali de Uniminuto. Bueno, ¿cuánto tiempo va a durar ese proceso del voluntariado? Me voy a quedar desde el inicio de abril hasta el fin de agosto en Cali. ¿Es tu primera vez en Colombia? No, es mi tercera vez en Colombia, pero casi todo el tiempo estuve en Cali y entonces ahora es la ocasión para mí de descubrir Bogotá también. ¿Y qué ha sido lo mejor de Colombia para usted? Lo mejor, sin duda, es la manera en la que los colombianos te reciben aquí. Esto es algo muy, muy importante y te permite muy rápidamente encontrar a la gente, de estar en contacto con la gente y de poder intercambiar muchas cosas culturales realmente y esto es muy, muy interesante para mí. Bueno, ¿y cómo ha sido el recibimiento por parte de Uniminuto? Recibirlo acá en la sede principal y luego tenerlo en la sede de Cali haciendo el voluntariado. Sí, y por ahora es mi primer día aquí y encontré a docentes, a muchos directores solo en una hora o dos horas. Entonces, ahora voy a tener mi primer encuentro mañana, reunión, y el 6 de abril voy a iniciar mi práctica en Cali. Bueno, ¿y cuáles son sus expectativas con este proceso del voluntariado en Colombia? Mis expectativas es de poder trabajar con una universidad famosa aquí y de poder ver cómo la forma cooperativa, y sé que para Uniminuto el formato cooperativo es muy importante, para ver cómo este formato puede ayudar a la gente para salir de la informalidad laboral, cómo se puede construir, cómo se puede hacer, y aquí hay una directora que se llama Raquel Osses, que está trabajando con un docente, Roberto Gómez, sobre este tema. Entonces, va a ser para mí muy importante poder cruzar las búsquedas, las investigaciones de cada uno. ¿Cómo fue que logró conseguir este programa de voluntariado para desarrollar su proyecto aquí en Uniminuto? Ah, es con mucha suerte. Es que la directora de mi maestría en Francia, que se llama Elena Lassida, estaba desde algunos meses en contacto con Uniminuto, y entonces, de su parte, tenía la posibilidad de mandar mi oferta, no mi oferta, mi proposición de práctica, y entonces era algo interesante para Uniminuto, y entonces estoy muy feliz para esta cosa. Bueno, por último, ¿qué viene después del voluntariado? Ah, mi idea es, después de, si se puede, de poder quedarme en Cali, en Colombia, y de poder ayudar a muchos convios aquí, ver, por ejemplo, usar la forma cooperativa, trabajar con fundaciones, por ejemplo, y ver cómo se puede ayudar de mi humilde parte, cómo se puede ayudar para que el país pueda crecer. Esto es algo que me gustaría mucho, de participar. Bueno, por último, de pronto, un saludo en francés a sus amigos, su familia, que desde aquí de Colombia. Bueno, muchas gracias, Bruno, y bienvenido a Uniminuto. Muchas gracias, hasta pronto.